Es que por aquí me he encontrado estos hermosos Epidendron que son muy comunes. Vamos a observar que está en compañía de otras plantas. Miren por aquí tenemos un Keike unijuelo y la planta principal está... ¡Uy! Vaya, miren, miren dónde está situada su rizoma principal, sus hojas muy hermosas. Entonces vemos que su raíz no está en la tierra totalmente, es una hojarasca con descomposición y su raíz en este caso no está desnudo sino que está esparcida por alrededor de esta hojarasca, no penetrando hacia abajo sino por encima.